¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Se presentan los locales, los broncos de la preparatoria 1 que dirige el coach Carlos Sánchez. ¡Gracias! Se presentan ante su afición. A mí me gusta el pi 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 de la universidad para mamar con el pi 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 pi. ¡Gracias! Que viva siempre con su universidad, universidad. Cuando yo me muera, que voy a dispuesto que mi testamento te me enteras, te manenteras. Que te da la prepa con una pelota y una banderola de universidad, universidad. Y a mí me gusta el pi 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 de la universidad para mamar con el pi 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 pi. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Aquí los coyotes están en busca de su primera victoria de la temporada porque cayeron. Con los Bulldogs Balbuena allá en la casa de los Bulldogs en el Estadio Catacinco, en la febrera. ¡Listos! ¡Todo listos los coyotes de casco negro! Fundas negras y yerte inherente. Los locales. Los brancos totalmente demorados. Con el casco negro. Pero hay que apoyar a nuestro fútbol nacional. Estudiantes, atletas en educación media superior, rifándose el físico en estos momentos. ¡Vamos! 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 ¡Viene el pase! ¡Doble pase! Intentaban sorprender, pero... De inmediato ahí para para atrás. Campeones aquí en temporadas anteriores. Y ahora ya en categoría intermedia, semifinalistas. Uno con los Pumas, uno con las Águilas Blancas. Otro pañuelo. Van para atrás. Los brancos de la prepa uno. Están hilando dos castigos de manera consecutiva. Es segunda y veinte. ¡Venga, Lilias! ¡Venga, César! ¡A los brancos! Obviamente toda la comunidad universitaria siguiendo a los coyotes de segunda y a los brancos de la prepa uno. Porque viene Victorio Aguado con la jugada por pierdo. Cristian tiene cinco... Las autoridades de los brancos de la prepa uno, al coach Carlos Sánchez, por facilitarnos el llevarles hasta ustedes este partido. Van por tierra. Ya estamos aquí en el andamio, en nuestro palco. Buenas, 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 buenos años y luego, de inmediato, de aire, singular. ¡Venga, mi mendo, mi mamá! Mi mamá, mi mamá. ¡Venga, mi mamá! ¡Venga, mi mamá! No, la madre es... ¡Venga, mi mamá! a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas por tierra los Coyotes se cierra la defensa aún así hay ganancia por parte o por tierra hay ritmos en estos chavos viene la tercera oportunidad y nueve para los Coyotes va a ser detenido va a ser detenido el equipo de los Coyotes y viene el equipo de los Coyotes número 5 hay un móvil va a ser jugada grande para los Coyotes tiene un error ahí por parte de no han cerrado los Broncos tiene el equipo de los Broncos ya los estamos resolviendo tiene un análisis de Coyotes la señora vamos a ver lo que pasa nos estáis dando y la señora lo estamos convirtiendo tiene una espaciela y lo tienen los Borليos cuatro hasta nueve nos estáis dando para no tener asqueros cuando no se va a ser o no lo he venido a usted para que los brujos puedan alargar este ruido y ahí está, van a alargar este ruido Saludos al coach José Luis y al coach Carlos Sánchez y Suda César Morales, Flores, Primera Oportunidad Lleva Anderay, por tierra Lleva la difensiva ¡Lleva la difensiva! 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 ¡Lleva Anderay! ¡Lo van a capturar! ¡Hay castigo! ¡Y va a ser suicidado! Agarrando de la barra, David Jiménez ya está tratando de hacer retroceder a los Broncos pero, desafortunadamente para él lo agarra de la barra y va a ser castigado por 15 yardas al menos ellos están dialogando los policiales El postola Esta es la marca al hombre intentaba conectar a Álvarez excelente ambiente aquí en el campo Pedro Noderón en la casa de los broncos de la prepa 1 a quien apoyan, desde donde nos ven bueno, la jugada personal ahí de este es por el bar de Tabasco Tabasco, siguiente vez la oportunidad, 4 viene André y tercero oportunidad trip del lado derecho, amenazan con carga a los coyotes, viene la presión siguiendo los bloqueos ahora y es se van a mover las coyotes se deshace del balón, tira el hombre a Cristian, jugada grande de más de 50 yardas los broncos, los locales pegan por primera ocasión en el partido se van arriba en la espera del intento del punto extra con el paredes que lo hace bueno el marcador el golpe no no ¡Lleva! 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 ¡Vamos, Tony! Los primeros oficiales... ¡Broncos! ¡Broncos! Para el momento de los broncos había el castigo en la guerra aérea. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La primera oportunidad de Diego Andrey en el coreback. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Hasta todo! ¡Hasta todo! ¡Hasta todo! ¡Hasta todo! ¡Hasta uno! ¡Hasta un hombre! ¡Hasta todo! 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 a la defensiva van a tener cuatro jugadas más se alarga el drive para el equipo el equipo a los coyotes se alarga el drive para el equipo de los Coyotes 2 y 5 para encerrar el balón en la patada de despejar los toca ahí de manera equivocada el equipo de los Broncos y yo le voy a ir la molestia por parte de 1 a 0 y yo le voy a ir el deshace del balón y estuvo a curia de ser capturado ahí el jugador de los Coyotes el jugador de los Coyotes el jugador de los Coyotes Eduardo García entregar el balón los Broncos venga la patada de despejar los Broncos y los Broncos ganando 21 Morales De la liga contra el Alba, el médico tiene que poder hacerlo. Perfecto. Línganse. Cuerdas del lado derecho para el bajo número cuatro. Si ayer se atrapan los Coyotes. Los Coyotes. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades!